Hola muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo donde voy a recopilar varios videojuegos que contienen mensajes que en principio no deberías poder llegar a leer pero que por alguna razón, hacks, acaban mostrándose en pantalla. Son mensajes que se añadieron expresamente pero que de normal no deberían ser accesibles al jugador así que veremos para cada caso cuáles son, qué hay que hacer para verlos y con qué intención se añadieron al juego. Vamos a comenzar con el caso de Paper Mario 64, es un texto escondido que solamente está en la versión japonesa del juego ¿Vale? Ahora estamos al principio de todo prácticamente y hay algunas zonas que todavía están bloqueadas, por ejemplo esta si queremos pasar no podemos porque está lleno de escombros, deberíamos avanzar un poco más hasta que se nos desbloquee o hacer trampas para pasar por ahí. ¡Tachán! Y ahora estamos caminando por una zona a la cual no deberíamos poder acceder a estas alturas ¿Y qué pasa? Pues que si hablamos con la gente, por ejemplo con esta chica, dice Lo he intentado pronunciar como en los animes, no sé cómo habrá salido. Me he tenido que estudiar los diálogos que voy a leer en este vídeo con el poco japonés que sea así que un like se agradecería por el esfuerzo. Como es el primer mensaje os lo explico con más profundidad y al resto los miraremos por encima. Aquí pone Meseji que significa mensaje. Estos tres símbolos son de, na, i. De, na, i es el negativo presente del verbo deru. Significa salir, aparecer. Y hasuda, que lo he tenido que buscar, significa en plan debería. Con lo cual todo este trozo de aquí sería mensaje, no aparecer, debería. En plan el mensaje no debería aparecer. La segunda línea vuelve a ser el verbo deru, pero esta vez es de tara, que es su condicional. De nuevo significa otra vez aparecer, pero como es condicional sería si aparece. Este es el verbo osiete. Osiete, y aquí pone osiete que es el imperativo del verbo osiero, que significa enseñar, informar. Con lo cual esta segunda línea sería si aparece, informar. Todo junto. Este mensaje no debería aparecer, si aparece, avisa. Más o menos. Como diciendo que avises a Nintendo en plan, oye, que tu juego me está diciendo que se ha roto. El toad de verde tiene un mensaje casi parecido, pero el toad rojo dice, de nuevo, este mensaje no debería aparecer. Pero abajo cambia y dice, si aparece, que miedo, detectará, kawaii, que significa miedo, no confundir con kawaii, que significa que mono. Y os enseño un par más simplemente para que veáis que cada uno es un poco diferente. O sea, no hay un solo mensaje de error estándar, sino que cada uno está un pelín personalizado. O sea, que se lo han currado bastante, la verdad. Empieza igual que todos, este mensaje no debería aparecer. Pero sigue diciendo, si aparece, sería como, que raro, o kashi, es como extraño. Y la última línea, que sería algo como, avisa, por favor. Menos mal que el juego está en giragana. Pero volvamos al tema del vídeo. ¿Por qué se molestaron en poner todos esos mensajes, si se supone que esta zona no la vamos a visitar? Pues os comento, esos personajes, a lo largo de la historia, irán teniendo diferentes diálogos según vayas avanzando. Pero, si al comienzo no puedes acceder a ellos, porque como veis hay unas maderas que no nos dejan pasar, el diálogo que correspondería al comienzo de la historia no hace falta que exista, ¿verdad? Pues vamos a suponer que no hace falta que exista. Imagínate que por accidente un jugador acaba aquí, por algún fallo. Vería personajes y se pondría a hablar con ellos. Pero claro, hemos quedado en que no iban a tener ninguna frase que decir. Pues el juego intenta mostrar en pantalla un diálogo que no existe, con lo cual no sabe qué hacer y revienta. Y es por eso que les pusieron una frase de por si acaso. Y hicieron bien, ¿eh? Porque se ha descubierto un glitch hace ya unos años, que permite llegar justamente a esta zona antes de hora. Y sin hacks, no como lo he hecho yo. O sea, 100% legal. Como curiosidad, en las versiones occidentales quitaron esos diálogos y si hablas con los personajes antes de hora, el juego se queda congelado y tienes que reiniciar. Sigamos ahora con una expansión llamada Cryptic Passage del juego Blood para MS2. Es un juego, un shooter en primera persona, bastante antiguo, ya lo podéis ver. La cuestión es que vamos a traspasar una pared, ¿vale? Esta pared de aquí, la reja, la vamos a traspasar. Tengo el cheat engine activado, así que nos metemos por aquí y cambio los valores. Vale, pues ya estamos del otro lado. Y ahora, si miramos la pared, vemos que hay un mensaje escondido. Vamos a ver, nos giramos. Dice, you are not supposed to be here. Es decir, se supone que no deberías estar aquí. Firmado por Mike Beaulieu, que es el level designer de este nivel. El mensaje os puede parecer similar al de Paper Mario. O sea, los personajes te decían, esto no debería ocurrir. Pues aquí vemos un mensaje que dice, no deberías estar aquí. Pero en esta ocasión no es más que una broma o un easter egg del diseñador del nivel. Tampoco hay que darle más vueltas. Este tipo de mensajes ocultos es bastante habitual en juegos shooters de primera persona de esa época. Por ejemplo, en otros como Duke of Nongame 3D, el diseñador de escenarios del juego, Richard Gray, más conocido a lo mejor por su apodo The Level Earth, se hizo conocido porque iba dejando mensajitos por todas partes. Al final esto es una gracia que solamente puedes ver si te sales del mapa utilizando algún truco, aprovechándote de algún bug o manipulando los números de la memoria como he hecho yo para cambiar las coordenadas y estar fuera. Y luego está el caso de Metroid Fusion, un juego en el que llegado a cierta parte tienes que seguir por un camino concreto, sí o sí, y en principio no te dejan volver atrás. Por más ganas que tengas de regresar, no se puede, porque la historia te obliga a que vayas hacia adelante. Pero si lo traigo aquí es porque evidentemente hay gente que sí que ha conseguido volver atrás. Y hay sorpresas cuando vuelves atrás, por eso las comento. Lo que pasa es que es súper complicado. Os lo voy a ir explicando mientras veis a Dan del canal Puerta al Sótano de fondo haciéndolo, que por cierto me ha dado permiso para usar su vídeo, así que tendréis el link tanto de este vídeo como de su canal en la descripción, ¿vale? Se llama Puerta al Sótano, comenta noticias de la actualidad de los videojuegos o intenta sacar los bugs de algún juego también. Si os interesa lo tendréis en la descripción. Y ahora vayamos al vídeo. Para poder retroceder en la historia más atrás del punto que os he dicho de no retorno, tienes que utilizar una técnica que consiste en correr mucho rato en línea recta sin chocar ni cambiar de dirección. O sea que necesitas mucho espacio. Y llegado a cierto punto, veis, Samus empieza a emitir como una luz de color rosa. Y lo pauso porque va muy rápido. A partir de ahí solamente tienes 3 segundos para dejar de correr, moverte en la dirección que quieras y lanzar un ataque especial en forma de dash. Samus brilla de color rosa, tiene 3 segundos, entonces Dan se ha posicionado en la dirección que a él le iba bien y efectúa el ataque este del dash, ¿vale? Se mueve y en cuanto chocas con algo te detienes y se termina el dash. Y ahora os preguntaréis, ¿por qué necesitamos esta técnica? Pues porque es la única manera que nos permite romper la pared que es la principal culpable de que no podamos retroceder. Esta pared de aquí solo se rompe si hacemos ese ataque en concreto. Problema, como os he dicho necesitas mucho espacio para poder correr en línea recta y activar esa técnica. Y en esta zona que la necesitas para poder romper la pared no hay suficiente espacio como para lograrlo. Vale, en esa zona no, es cierto. Pero 6 pantallas más allá sí. ¿Y de qué sirve que 6 pantallas más lejos se pueda si donde te interesa no se puede? Pues porque hay un truco que te permite conservar ese ataque especial mucho más tiempo, pero es muy muy difícil. Os explico, ¿vale? Si después de iluminarte rosa y hacer el ataque consigues que impacte contra una rampa y no contra una pared, en vez de terminar el ataque sin más, vuelves al estado en el que te iluminas de color rosa y vuelves a tener 3 segundos extra para elegir una nueva posición y lanzar el ataque de nuevo en esa nueva dirección. Es muy difícil, ¿vale? Y tienes que ser muy muy preciso, pero si encadenas ese truco unas creo que son 11 veces seguidas mientras esquivas a los enemigos, puedes ir avanzando por el mapa del juego, pasar esas 6 pantallas y llegar al muro que impedía volver a la zona bloqueada y romperlo. Primero de todo, nadie pensaría en retroceder todo ese trozo si te están diciendo que el objetivo de la aventura está en dirección opuesta. Y segundo, es súper difícil encadenar esa técnica tantas veces seguidas para no perderla a lo largo de esas 6 habitaciones porque cada 3 segundos tienes que haber encontrado una rampa y chocar con ella si no quieres perder el ataque. 3 segundos de nada para maniobrar y son como 11 veces seguidas y a medida que haces eso tienes que ir avanzando encima. Sin embargo, a nivel teórico se podía dar el caso, ¿vale? Si hay alguien que es un supercrack jugando, pues se puede dar el caso. Así que los desarrolladores pusieron a modo de easter egg un mensaje por si alguien conseguía retroceder de esa manera. Y aquí lo tenéis. Primero de todo, te felicitan por haber llegado hasta ahí y reconocen que tiene mérito dominar a esos niveles el ataque que te ha permitido regresar. Y terminan el diálogo diciendo, me pregunto cuántos jugadores verán este mensaje. ¿Qué os parece? Nos ha quedado un easter egg bastante curioso que encima rompe la cuarta pared. Igual que antes nos decían algo como no deberías estar leyendo esto, ahora nos preguntan cuántos jugadores verán este mensaje. No ha hecho falta hacer trampas, pero es complicado de narices. Para el siguiente caso, primero os tengo que poner en contexto, la primera generación de Pokémon tenía 255 Pokémon. Y ahora alguien preguntará, ¿cómo? ¿Pero no eran 151? A ver, 151 eran los que estaban clasificados en la Pokédex, son los que conocemos. Pero el juego internamente no trabaja con el número de la Pokédex. Eso vino después para ordenarlos de una manera más lógica. El juego por dentro identifica a cada uno de los Pokémon por su número de índice, no su número de Pokédex. Son cosas distintas y en principio el número de índice es el orden por el cual fueron creando los Pokémon y añadiendolos al juego. Comienza con Raidon para el índice número 1, luego Kangaskhan con el índice número 2, Nidoran Macho con el índice 3, Clefairy índice 4, Spearow índice 5, etc. Pero luego de todos los que fueron añadiendo, se quedaron solamente con 151 y el resto se eliminaron para posteriormente usarlos en una segunda generación. Entonces, por ejemplo, el 31 Pokémon que añadieron era Scizor, según esta lista, pero ese decidieron no incluirlo en la Pokédex de la primera generación, con lo cual al final no tiene número en esa Pokédex. Así como al final, por ejemplo, Bulbasaur tiene el número 1 en la Pokédex o Pikachu tiene el 25, Scizor no tiene número en la Pokédex de los primeros juegos. Por lo tanto, al no tener número en la Pokédex, si el juego intenta acceder a él, aparece un mensaje que dice que falta su número. En inglés, Missing Number, abreviado como Missigno. ¿Veis por dónde van los tiros? Ese mensaje no debería aparecer nunca porque todos los Pokémon que aparecen en el juego de manera normal tienen su número de Pokédex, así que nunca dirá que falta el número. Pero a causa de varios fallos, puedes llegar a encontrarte con un Pokémon cuyo índice no corresponde con ningún número de la Pokédex. Y es por eso que a día de hoy todos hemos visto alguna vez al famoso Missingno. Un mensaje que no deberíamos poder leer, pero que al final se ha vuelto parte de la cultura de los videojuegos. Y para terminar con el vídeo, vamos a tratar el caso de Zelda a Link to the Past. Primero de todo, veamos la versión japonesa. El juego está lleno de salidas, digamos, que te llevan a diferentes escenarios. Por ejemplo, si abres una puerta, te lleva al interior de la casa. Si te caes por un agujero, te lleva a la cueva que había debajo. Eso sí funcionará todo bien. Pero, ¿y si hubiera algún fallo interno que impidiera al jugador saber a dónde te tiene que llevar la salida que acabas de tomar? En ese caso, si el juego no sabe decidir a qué pantalla te tiene que llevar, lo normal sería que congelara. A petao, mira, lo siento, y tienes que reiniciar. Pero puede ser un fastidio para el jugador, ¿no? Es por eso que en A Link to the Past pensaron que para evitar crasheos, en caso de que el juego no supiera a qué habitación llevarte, hubiera una pantalla por defecto, por si acaso. Porque nunca se sabe. Y esta es la pantalla en cuestión. Para el jugador, de repente, encontrarse con esta sala debe ser muy raro y no entenderá nada de lo que está pasando. Por eso, imagino, que no lo sé, pero imagino, habrán llenado la sala con rupias, la moneda del juego, como si fuera una especie de bonus, un secreto que has desbloqueado y que has tenido mucha suerte de que ocurriera. En vez de lo que es en realidad, una pantalla debido a un error. Incluso te ponían el siguiente mensaje. Kokowa, Himitsu no Heia Dayong. Minnaniwa, Naisho Dayong. Parezco Luffy, chaval. Que con el poco japonés que sé, significa lo siguiente. Aquí, habitación secreta es. Para todo el mundo, secreto es. Es decir, algo tipo, esto es una habitación secreta y que siga siendo secreta para todo el mundo. Frase, por cierto, meme dentro de la saga Zelda. It's a secret to everybody. Con esto, pasas de estar enfadado porque no has podido avanzar donde querías porque el juego ha petado, a de repente estar súper contento porque te han dado un premio. Incluso habrá gente que quiera que le aparezca el error que el juego reviente solo para poder entrar en esa sala. Como desarrollador, ¿qué más quieres? Los de Nintendo son unos genios. Han conseguido que la gente quiera y sea feliz cuando el juego revienta. Si sales de la sala por abajo, regresas al centro del mapa, que es tu casa, y puedes seguir jugando a partir de ahí como si nada. Pero la cosa no termina ahí porque hubo un concurso organizado por la revista Nintendo Power y el premio era que tu nombre aparecería en un próximo juego de la compañía. Ese próximo juego iba a ser Zelda Link to the Past. El ganador fue un tal Chris Hullihan, que creo que todo el mundo conoce, y es por eso que esa misma habitación, en su versión occidental, lleva su nombre. Y ya está, eso ha sido todo en cuanto al vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna sugerencia de otro mensaje oculto que hayáis visto en algún juego, lo podéis dejar en los comentarios. Si veo mucho, podría incluso hacer una segunda parte. Y sin más, me despido, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!